bueno yo hoy lo dije en una nota acá en Rawson yo creo que me considero como alguien no me gusta perder en nada yo juego la bolita con mis nenes ya lo conté una vuelta yo corro con mis nenes y no me gusta perder soy muy competitivo y bueno yo creo que como lo dije en varias notas creo que me hizo bien que apareciera un atleta como es Coco más porque es de mi ciudad entrena ahí yo lo conté un montón de veces yo antes iba a los nacionales capaz que sin entrenar y me conformaba con eso porque igual peleaba medallas peleaba nacionales y nunca le presté mucha atención a los cuidados que lleva el atleta y hasta el día de hoy por ahí me cuesta un poco hacer la vida de atleta teniendo nutricionista todo el kinesiólogo todo el equipo que lleva un deportista detrás y bueno ver que Coco después en Valencia pudo lograr casi batir el récord de Silvio es como que dije bueno si él quedó ahí tan cerca yo también lo podría intentar y imposible no es porque él casi lo logró entonces creo que la marca que hice en Buenos Aires en un circuito rápido con un pelotón que colabore se podía mejorar un poco más así que la idea era esa que el ejemplo que el lector de Silvio es una de las que el alumno se podía mejorar y así que la idea